Sabor Cumbia Con una cerveza y otra cerveza Traté de olvidar, era inútil pues si esa mujer Cambié por un ron, porque más fuerte es Como mi dolor desde que se fue, si esa mujer Nunca yo traté de buscar otro amor para olvidarla Quise que ella sea primera y única en mi vida Hoy ya me cansé de sufrir y de llorar Tomaré una cerveza y un amor Hoy, hoy ya me cansé de sufrir y de llorar Tomaré una cerveza y un amor Sabor Tomé Portugal Y la pasión Y en su casita quiero ver a todo el mundo, a ver Una vueltita, una vueltita, una vueltita a la chica sexy Una vueltita a la chica sexy Tomé toda la cintura, moviendo la cadera Tomé toda la cintura, moviendo la cadera Abajito, abajito, redondito, suavecito Suena la pasión Y en la primera guitarra, el maestro Arturo Cartagena Sabor Ay Es su casita, una vueltita, una vueltita a la chica sexy Ahora se viene De los animales, Daniel Montoya El Pato Dani Desde el Aredo La Libertad, Perú Rock, rock, rock Mil amores han pasado por mi vida Pero ninguno como el tuyo, mi amor Sabor Los amores que se marchan ya no vuelven Ay, dejan huellas, dejan penas y dolor Tú te has ido, te has dejado un vacío Ya está frío nuestro nidito de amor Tú te has ido, te has dejado un vacío Ya está frío nuestro nidito de amor Ay Cumbia Veinte años Con sabor Ay Vamos a irse Mil amores han pasado por mi vida Mil amores tocaron mi corazón Pero tú Pero tú Tú has tocado Más adentro Y has quedado grabada en mi corazón Ay Pero tú Has tocado Más adentro Y has quedado grabada en mi corazón Los amores que se marchan ya no vuelven Ay Dejan huellas, dejan penas y dolor Tú te has ido, te has dejado un vacío Ya está frío nuestro nidito de amor Tú te has ido, te has dejado un vacío Ya está frío nuestro nidito de amor Salud Salud Y las palmitas arriba Ahí en su casa Salud 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 ¿Cómo dice el toro? Fuerte, a ver Ay, mil amores han pasado por mi vida Ay, mil amores tocaron mi corazón Pero tú Pero tú Has tocado Más adentro Y has quedado grabada en mi corazón Ay, pero tú Has tocado Más adentro Y has quedado grabada en mi corazón Arturo Arturo Castangelo Sabor Pato Dan Salud Sabor Tomy Portugal Y la pasión Cumbia Veinte años Sabor Ay, ay, ay